Una obra de teatro con personajes del Chavo del Ocho se llevó a cabo en el Jardín de Niños Álamos con la participación de los padres de familia, dentro del marco de la celebración del Día del Niño que se festeja el 30 de abril. Con participación de los padres de familia, hemos establecido aquí el campo formativo de expresión artística, desarrollo personal y social del niño y otros campos formativos de los seis que abarcamos en preescolar. Les agradecemos infinitamente porque ya ves que batallamos mucho con la participación de ellos, pero con los poquitos que tenemos, sacamos adelante todo este evento y muchas gracias a los padres de familia y que nos sigan apoyando. La Chilindrina y el Chavo del Ocho fueron papeles importantes, pero el profesor Jirafales, representado por Abraham Quijada, dijo sentirse orgulloso no solamente por haber acaparado la atención de chicos y grandes, sino además porque fue su hijo quien lo incluyó en esta actividad. Más que nada lo que motivó fue mi hijo, que él hizo la invitación y él fue el que alzó su mano para que yo participara y con gusto aquí estamos apoyando. ¿Es importante también para ti? Claro que sí. Yo creo que es muy importante, desde ahorita ya los niños están chiquitos, están viendo, yo creo que los estamos apoyando, que estamos con ellos en estos momentos, en estas fechas y pues adelante. Hay mucha experiencia, recuerdo la infancia y pues es un gozo participar aquí en el kinder y pues somos de ejemplo para los niños. Pero aseguran las maestras que la representación teatral no hubiera logrado sin la disposición de los alumnos, padres y el apoyo de los docentes con sus grupos. Es un número artístico donde los niños se emocionan de ver a su papá que también está involucrado en las actividades del jardín de niños, pues es una emoción que no puede, ¿cómo le diré?, el niño expresarle a sus papás como les gusta que ellos también estén involucrados en todas estas actividades. Con información de Lisa Félix para Canal 7, el canal de las noticias, Francisco Villabotello. Gracias. Gracias. Gracias.